Y como es de conocimiento y ya es costumbre para el equipo, en cada uno de los destinos que llegamos nos recibe alguien para contarnos y hacernos un poco el recorrido por la zona. En este caso, y en Gregorio Aznares, lo hizo Luz María Espinosa, quien se encargó de contarnos un poquito más e introducirnos en la historia del lugar. Compartimos con ustedes lo que hemos preparado. Y como es ya de público conocimiento, en cada uno de los rinconcitos que visitamos, tenemos una lugareña muy conectada con el destino, con el lugar, que nos lleva y nos traslada a la historia. En este caso, guía turística Luz María Espinosa. Viste cómo me acordé del apellido. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto y un orgullo poderles contar un poquito de lo que es nuestro rinconcito del municipio de Solís Grande. Y bueno, y especial mi pueblo, que todo el mundo sabe que es fundamental para mí. Estamos en lo que a mí me gusta decir, el valle de Solís Grande, que arranca contra el arroyo Solís Grande, en los inicios de principios de 1755. Pero bueno, donde se iniciaba, donde no estaban las carreteras, donde no estaba la vía del tren. Y bueno, la vía del tren en realidad fue un poco el puntapié de donde inicia el pueblo. Un pueblo que es conocido por tres nombres, es decir, que La Sierra, Raus y Gregorio Aznare, es la misma localidad. Y cada nombre tiene su significado a través del tiempo. Todo inicia con la llegada de la estación de tren. No solo a esta zona, que toma lo que es todo lo que es la majestuosa Sierra de las Ánimas, toma el nombre de estación de tren La Sierra, lo cual, bueno, llega desde Canelones, el primer ramal para Maldonado, con lo que significaba el transporte en aquel entonces, estamos hablando de 1895. Y desde acá, por 10 años, terminal de tren para llegar a Maldonado, Punta del Este y todo el este del país. Paralelamente, se desarrollaba en Montevideo lo que era la refinería, que trabajaba con azúcar en bruto, la refinería oriental, con un francés, Félix Hérao, y Gregorio Aznares, que trabajaba con él, ya visionando buscar un lugar dentro de nuestro país para la industrialización, verdad, de azúcar a nivel nacional. Lo cual, Gregorio Aznares, el encargado de recorrer todo el país para buscar ese lugar, cuál sería ese lugar adecuado para poner, instalar el ingenio, lo cual, bueno, recorre el país, cuando llega a esta zona, llega a la estación de tren de acá, local, la estación La Sierra. Él encuentra, encuentran en su momento, varios detonantes de lo que sería el lugar más adecuado para esa fábrica. La llegada, es decir, lo que significaba el transporte en aquellos momentos de caminos toscos, la llegada del tren era fundamental para armar una fábrica. Lo que genera lo que es la Sierra de las Ánimas, con todo lo que es la riqueza natural, el Arroyo Sol y Grande y el Río La Plata, se generaba un microclima el cual era adecuado, más la tierra buena, y había tierra disponible para vender, se compran las hectáreas y se determina que aquí se va a construir el primer ingenio. Eso estamos hablando ya a principios de 1900. Tomamos como fundación el 11 de noviembre de 1902. Y en 1903 sale el primer kilo a nivel nacional. El francés al año se decide ir, no sabemos bien si porque extrañaba su tierra o no fue lo que él quería. Gregorio Aznares queda embretado un poco con un gran desafío de seguir adelante, lo cual lo logró. La primer firma fue con un cuñado, Díaz Aznares, hasta empezar a crecer paulatinamente, hasta llegar en el 40 a formarse Rauza, ya una sociedad anónima. La sigla del Rauza, que hoy la vemos en los chacinados, en los salamines, es remolachera, azucarera, uruguaya, sociedad anónima. El logo que se ve es el logo de la empresa, la generadora de azúcar y de otros productos más adelante. Y bueno, a través de esa fábrica, que me gusta decir que llegó en tren, se genera el pueblo, la sociedad, las primeras casitas. En esos años, en el puerto de Montevideo, se decía que acá en esta zona había trabajo. Es decir que muchos de los primeros pobladores, que no solo de España, sino de todos los países, llegaron y formaron nuestro pueblo, que fue tomando color, fue una potencia, fue muy importante a nivel económico lo que generó la fábrica de trabajo y de lo que se generaba para consumo interno a nivel nacional y luego para exportación. Y estaban las grandes zafras, donde se trabajaba, ya sea directa o indirectamente, más de 3.000 personas en esas temporadas, en esas zafras que se decía, de lo que generaba el trabajo, la prosperidad. Bueno, nuestros edificios emblemáticos, la iglesia, que estamos acá en un punto neurálgico, que siempre fue un poco el bastión, donde me bajo, bueno, en la parada de la iglesia, la iglesia de la Sagrada Familia, que siempre nos ha marcado a todos. Tiene data del año 46 y está muy ligada a lo que es también toda la parte educativa, la primera escuela, ya sea pública y privada, la institución social y deportiva. Tenemos todo, invitamos a que investiguen sobre la zona, no solo Gregorio Aznares, sino toda la parte rural, los límites geográficos en algunos momentos nos limitan, pero vamos más allá de eso. Yo creo que tenemos un lugar muy privilegiado, como todo Maldonado tiene, y bueno, yo creo que en realidad los invitamos a que nos conozcan, que nos conecten a través del municipio y demás, para que conozcan este rinconcito. Tenemos la página Aznares, un lugar, Aznares Pueblo Turístico, perdón, el celular es 099-926173, somos un equipo de guías locales, que es denominado Búhos Reales, y está el grupo de las emprendedoras locales, que también se organizan con sus artesanías, sus productos, lo cual, bueno, en esas salidas que hacemos, la idea es que el que nos visite se vaya contento y tranquilo de que está en un lugar que para sumar a los conocimientos hoy que tan deseado es recorrer todo nuestro país. Bueno, acá hay un lugarcito también que estoy segura que todo el que llegue se va a ir contento.